¿Sabes qué es la sociedad del conocimiento? ¿Cuánto conoces sobre la web y la internet? ¿Qué conoces sobre el sistema educativo y sus modalidades? ¿Te gustaría aprender sobre pedagogía y didáctica en los nuevos entornos educativos? ¿Conoces el papel del docente en actualidad y cómo se diferencia este en la educación presencial? ¿Quieres profundizar sobre los conocimientos de la educación del aprendizaje mixto? Si quieres encontrar la respuesta a estas y otras preguntas relacionadas con la educación del siglo XXI y los contextos socioculturales que la condicionan, te invitamos a desarrollar los contenidos del MOOC, Retos de la Educación en el Siglo XXI. Inscríbete e invita a amigos, colegas y conocidos a aprovechar este espacio de actualización y aprendizaje.